En este dormitorio, la premisa de los clientes era resolver de una manera sobria y a la vez elegante un dormitorio que como principal problemática presentaba un gran problema de humedad. Es un dormitorio de dimensiones reducidas para lo cual había que buscar tonos neutros que favorecieran la sensación de amplitud de manera visual. Los tonos se utilizaron el gris liso para las paredes no principales y para el muro principal que es la cabecera de la cama se colocó un papel estampado con arabescos en tonos de gris. Entre el Durlock y la pared queda una cámara de aire que permite que dicha humedad respire a través de rejillas de ventilación colocadas en el muro. Se revistió las paredes de un empapelado texturado, tanto liso para todas las paredes salvo la cabecera del respaldo principal que tiene un estampado con forma de arabescos. El cielo raso es también de Durlock que presenta un desnivel a cuyo cabecera le colocamos una cenefa con luces puntuales en forma de L enmarcando la cabecera y la ventana existente. Se colocó un respaldo de eco cuero o murado color marfil y un acolchado haciendo juego con los tonos del empapelado en color gris bisón. Se diseñaron las mesas de luz y la cómoda en guatambú lustrado color cedro. Las mesas de luz están diseñadas en forma de C y tienen un cajón superior y un estante inferior unidos por una placa trasera. La cómoda se diseñó a juego con las mesas de luz y consta de cuatro cajones. Este dormitorio es en suite, tiene su baño y su vestidor, a los cuales al vestidor se le colocó todo el mismo empapelado del resto del dormitorio.